Hola a todos, mi nombre es Cesar del 120 y hoy estamos en la segunda misión legendaria de Joymiya Si chicos, la tengo aquí, a Joymiya Bueno, antes de que te critiquen mi... Bueno, que te puedo decir Ok, estamos en la segunda misión legendaria de Joymiya No por... o sea, en parte sí porque quiero ver qué tal su misión legendaria Pero en verdad hay una razón un poco más por encima de ello Y es que estoy haciendo el evento de la invocación de... La verdad esta es la invocación que... Invocación... ¿Cómo era? Invocación de los invocadores, no Bueno, el juego de cartas coleccionables de Genshin Impact Que está haciendo el evento este principal Y que no puedo seguir por la misión de Joymiya Porque justamente involucra esta parte del lugar Así que lo voy a hacer Cuando ya llegue el momento hago un corte Así comienzo con la misión de Tignari Vuelvo a la misión del evento Y luego cuando... Para cualquiera volver a retomar la misión legendaria Que no va a ser tan tarde como pasó con los anteriores Pues así va a ser Así que vamos a empezar con Naganohara Ryo Nanzuke Diciendo Ya recogiste todas tus cosas Que no se te olviden los onigiri y los pastelillos de arroz Para que te permule tu madre Ok No te preocupes, no me olvides de nada Tengo comida para varios días Claro, porque ahorita Joymiya va a irse de... ¿De cómo se llama esto? Va a irse para Sumeru Ya que hicieron lo de cierre de la frontera Ya lo quitaron Así que vamos a estrenarlo A ver Cuídense mucho mientras no tienen casa Y no te olvides de recordar a la mamá Cuanto tiene que tomarse la medicina Eh... Si no pueden con todo Eh... Puede ser al latino unos días Hasta que yo vuelva Tu madre y yo estamos muy preocupados por ti Desde que nos enteramos de que te marchas muy lejos Nunca hemos llegado fuera de la nación Así que no sabemos qué piensan de la gente Y nos suba allí Oh, si estarán dispuestos a hablar con nosotros Tranquilo Los forasteros son buenos Y muy simpáticos Mira a Toma Y el de la comisión de Shiro Él viene de Monzat Y todo el mundo tiene buena impresión de él ¿Mopa? Ah, dice la moopa que se rompió Ya la he arreglado esta mañana Ay, huevita Este viejito que lo escucha No es Mopa Es Toma Ya lo conoces Es ese que nos trajo vino de su tierra Hace mucho que lo escuchan buenos Comenzación tan animada como esta, ¿verdad? Oh, son ustedes ¿Cuánto tiempo es inverno? ¿No les parece? Ah, te ves tan desbordaste de energía Como siempre Ah, estoy emocionado porque Seguida me marcharé de viaje Muchas cosas han cambiado Y una de ellas es que ahora Hay muchos forasteros Que han venido de Inazum Y también mucha gente local Se fue a otras regiones Ustedes han recorrido A todos los rincones de Taipada Así que deben de aceptarles extraños Pero para nosotros Esta es la oportunidad del siglo Para hacer nuestro sueño realidad Es verdad El decreto de cierre de fronteras Ya se terminó Ah, ya me acuerdo Ustedes son amigos de Yuibiya Su hazaña se fue el siguiente Inazum Mi hija los adora Siempre dice Con nada puede ser Y ver tan buena como ustedes Ah, qué vergüenza ¿Quién enseñó alguna vez Que convertirse en una heroína? Tú también eres una heroína Oh, gracias Pero no sé más que una tesana Seguro que mi vida Es mucho más tranquila Que la tuya Pero si se presenta la oportunidad ¿Por qué no aprovechamos Para disfrutarlo con una sala? Por cierto ¿Vinieron por un orden De fuego artificial? Oh, rayos Discúlpeme Fui por las ramas Con mis historias Mi padre se encargará De elaborar los fuegos artificiales Durante tu hermoses Ya vieron lo habilidoso que él Pueden estar tranquilos Cuando vas a pedir ¿Qué va? No hemos venido por eso Simplemente estábamos de paso Nada más Así que es eso Por una vez todos Tenemos algo de tiempo libre Qué coincidencia De todas formas Yo no tengo prisa Claro que sí Y hablando de tu viaje ¿Dónde irás? No tengo ni idea ¿Qué? Pero el objetivo de este viaje Es contemplar la lluvia de estrellas Más impresionante de Teiba Aunque no sé cuándo Ni dónde tendrélo ver exactamente Así que te voy a empezar A buscarlo mientras vieron ¿Y eso es todo? ¿No sabes ningún detalle más? De momento no tengo más información Porque solía ser una leyenda familiar Hace mucho tiempo Los antepasados de Klanda Ganohara Presenciaron la lluvia de estrellas Y se inspiraron en ella Para crear fuego artificial Mi padre me contó Que la inspiración Que surge a raíz De todo lo que vemos Y todo lo que conocemos Por eso Diferentes personas Contemplarán lo mismo De forma distinta Y también se inspirarán Casos totalmente diferentes Y en la suma No te parece nada A lo que era antes Si tuviera la oportunidad De ver la lluvia de estrellas Seguro que me sirviera de inspiración Para mi fuego artificial Estrellas fugaces Y fuego artificial ¿Verdad? Que mi motivación principal Es simplemente viajar Y conocer el mundo No tienes por qué avergonzarte de ello Hay que aprovechar Cuando se tiene la oportunidad Tú sí que sabes Paimun Me da la sensación De que ahora Fue una pasada Ya que cuando nos conocimos Ay, a Paimun le encanta Tirar la lluvia cuando le diga Siempre dice cosas bonitas Eh... ¿Has pensado en ir a Sumeru? Sumeru No, he oído de ella Quiero un montón de árboles Una academia extraordinaria Un de ciento inmenso ¿No es así? También tiene escuelas Especializadas en el estudio De los astros Oh, cierto Cuenta con algunos Unos resalientes Que puede preguntarles Cualquier cosa Que se te ocurra Sobre la lluvia de estrellas Seguro que ellos Tienen una respuesta ¿De veras? Pero, no sé ¿Verdadando a mí Si le pregunto algo Que escuché de una leyenda? Eso no lo sabrás Hasta que le pregunte No te preocupes Nosotros tenemos Buenos contactos De la academia Bueno Él No les estaré robando tiempo ¿Verdad? No creo que esto Formara parte de su plan No importa Tu padre se caerá Más tranquilo Y seamos contigo Eso es No tienes preocupación Por nosotros ¿Acaso no los hayas Ayudado tú En nuestras ocasiones? Ah, está bien Entonces aceptaré su propuesta Vayamos a soltarnos La bomba a Sumeru Papá Ahora que me marcho Con ellos No te tengas de que preocuparte ¿Verdad? ¿Eh? Ah, muy bien Ahora tu padre y yo Nos quedaremos más tranquilos Cuídense mucho Yo lo que estaré Antes de lo que crees Bueno Vayamos a Ritou Para tomar el barco Caracius Aurutouratus Acto 2 Ok Dirige hasta el puerto De Ritou Y Sigo con el Ajá La ubicación de la misión Está ocupada por la misión Tengo que terminarlo primero Bueno Si tengo que terminar Ese primero ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ay Chicos Esto es Demasiado Una locura Todo lo que tengo que Oh El momento para ver Genshin y todo eso Es simplemente una locura Ahorita estoy medio enfermo Estoy con el trabajo Pero bueno Igualmente Me da tiempo Para poder seguir grabando Dándoles Lo mejor que puedo De contenido de Genshin Que básicamente es Las historias legendarias Para los que no pueden llegar Para los que No jueguen Pero les gusta la historia Y les gusta como comento Y se los puedo dar De una manera Bastante sencillita Se las voy leyendo Para que no se No se les quede nada Debería dejar de hablar Tan rápido Eso es una cosa Que sí tengo entendido Pero Disfruto Un momento que Listo Saqué todo el cerebro Durante el trayecto En barco Tomar un barco Hacer por torbo Y disfrutar Una Espléndida Vistas Durante el trayecto ¡Ay! Mira Qué linda Qué linda está Yoimiya ahí Yoimiya escucho Con atención Tu historia Solo lo que Después del fin Del decreto De captura de visiones Así como otras aventuras Que viviste en Sumeru El largo viaje Surcando los mares Llega a su fin Es un abrir Y cerrar de ojos Mira ya Llegamos a Sumeru Imagínate ¡Wow! Con casi de Sumeru Estos árboles Son gigantescos Todo el puerto Se construyó sobre ellos Este hogar Es impresionante El puerto es mucho más grande Que el de Rito Y está lleno de tiendas ¡Ah! Y eso no es todo Bienvenida Sumeru Este sitio es impresionante Había oído hablar De este lugar Pero verlo Por mí misma Vale más que mil palabras Si no hubiera visto ese puerto Con mis propios ojos Habría sido capaz de imaginarlo Entonces Esa academia De la que hablaban La academia de Sumeru ¿También está por aquí? No Tenemos que salir de Puerto Olmos Y dirigirlo hacia el norte Siguiente el río Hasta llegar a la ciudad de Sumeru Oh la ciudad de Sumeru Debe ser impresionante Que este sitio Cada lugar es especial A su manera Ay me muero de ganas Que emoción O sea como sea Y si vamos a la ciudad de Sumeru Yo estoy emocionada Que ya no sé ni que vamos a hacer A continuación Lo más importante del viaje Es disfrutarlo No lo pienses mucho Este me parece si nos vamos Un paseo por la zona Me preocupo robarles demasiado Así tengo si vamos directamente Pero ya que insistes Vayamos a ver que hay por aquí Ahí exacto Pasea por el puerto Ormose Por el puerto Ormose Y bueno Para actualizarles un poquito Tengo ahí mi yollita Que les voy a enseñar En los capítulos convencionales Un poquito de actualización Pero ahí tengo mi yollita Que en verdad Debería estar jugándolo Con un sonri Ok Para hacerlo más sencillo Lo que pasa es que yo No sé si es por desgracia O bendición Tengo la constelación 2 de Jin Que básicamente Cuando obtiene Una partícula elemental Le sube La velocidad de ataque Eso fusionado con Lo de Jin Que también sube La velocidad del ataque ¿No? Y que estoy tratando De conseguir el rust Para Para quitarle Esta arma Aunque bueno No le va mal Ni tampoco Las alas celestiales Ni el arco De la cazadora Esmeralda Solo que Entre uno y otro Me decidí Bueno Mientras tanto Pues Se quedó Con el derrumbe Cuando le consigo Full refinamiento Cuando le consigo Full refinamiento La he decidido usar Mientras tanto Pues se queda ahí Y bueno Ahorita sigo usando Alas celestiales Que me aumento Un poquito El daño crítico Y estos son los Estas que le tengo 60 150 Con un poquito De la energía Que me da Vale culo Con este Geleste Y los talentos Al 8 Aunque la ulti En verdad Creo que no vale Tanto la pena Y bueno Ahí está Mi pedacito Yumiya Gracias Que en verdad Me parecía muy cool Tener un Un arquero de EPS Aunque falta otro Arquero de EPS Aparte de Ganyu Y esta mujer Que dan bastante Bastante Y que sea Dinámico ¿Me entiendes? Por ejemplo Que no sea Por ejemplo Fichur Que pueda hacer Un buen daño Siendo Una Puede ser Prácticamente EPS Pero No es Para lo que Está sirviendo ¿Me entiendes? Ella está Para estar Off field Que vengan Hace su cuerpo Y se vayan ¿Me entiendes? Ah Bienvenido a la tecería de Karo Dígame si vean Algo que les guste Wow ¿Qué son estas cosas? Que adorables Son el producto exterior De nuestra tienda Figurillas Aronara Su diseño es un tal piraja De la historia Que los niños Se cuentan Algunos a los otros Así que les encanta Señorita ¿Es usted de Inazuma? Este es un acuerdo Perfecto para llevarse a casa Sé que los solos Alalara Ustedes han preguntado Una historia Sobre ellos En el barco No esperaba Que fueran tan adorables Pero a eso Le gustan tanto a los niños Todos y cada uno De ellos son súper bonitos Tengo que verlos de cerca A mí no sabía Que a Yomiya le encantaría Pero aunque se trata Yomiya seguramente Ya tampoco puede verlo A los Aronara Realmente A los Aronara No le gusta Que los moleste Sí Lo sentimos mucho Yomiya Pero tenemos que mantener La promesa Que le hicimos A los Aronara Pero a Paimo No cree que a Yomiya Le importe mucho Su mundo ya está Replete de criaturas Imaginarias Ya me ha decidido Quiero este Y este Y esos dos Que me han enseñado antes ¿Eh? ¿Se lo vas a comprar tanto? Claro Seguro que a Saika Los demás le encantarán Ah También sería un buen premio Para las competiciones Con la banda de la Taki Además Imagínatelo colocado Uno tras otro Junto a la ventana Y que lo primero Que vas a levantarte Por la mañana Se den a estas criaturitas ¿Te darían alegría Por el resto del día? Ah Entonces deja que yo Pague algunos también Ah Está bien Gracias En este caso Tendrás que ayudarme a cogerla Me queda con esta ¿Qué? ¿Qué? Simplemente Esta figurita Se parece mucho a Tiyomiya Ahora que la mencionas Sí Es que es verdad Hola Aronara Paimo Aramilla Popi 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 What the fuck Que cute Así como hablo Aronara Espero no haberme confundido Que buena invitación Gracias que os puedes recordar Todo lo que te contamos En el barco Porque son super interesantes Se me da genial Recordar estas cosas Señor Podrían volver a estas paraguayas Faltaría más Gracias por su compra Qué cliente tan curioso Espero que disfruten De su estación En Sumeru Aramilla Ok Una misión Sonríe Dirígete A la ciudad de Sumeru Ok Oh mira Ya está Lo del evento Pero bueno Vamos a A ver si podemos quitar Bueno Es que en verdad No sabes que voy a continuar Con el evento Porque quiero terminar Todo lo que significa esto Así que Bueno Voy a dejarlo por aquí Y voy a hacer un pequeño corte Y ya luego volvemos Con Lo que sería Seguir la misión Así que Nos vemos Ok chicos Ya volvemos otra vez A lo que sería La misión principal De Joymiya Después de Bastante tiempo Para mí Para ustedes Solamente será Un momento Pero es que La comencé por error Y bueno Ahora voy a tener que Seguir haciéndola Por X razones Donde tengo el audio Pero bueno Ya la vamos a activar ahora Voy a ver si vuelvo a hacer Otro corte Porque es que en verdad Me agarró en un mal momento Yo estaba haciendo Mis cosas normales Preparándome para poder seguirla Pero es que Bueno Vamos a ver A ver que Si podemos parar Un momento Y a ver si puedo hacer Otro corte Pero Si no Si me comienza a interesar Y eso Vamos a continuar Porque también es que Me duele la cabeza un poco Así que Vamos a ver que tal Joymiya Wow Aquí hay mucho más movimiento De gente en el mercado De Puerto Ormos Esta es la calle Y allá arriba Está la academia Si caminas hacia el interior Del tronco Encontrarás el gran bazar Ambos lugares son muy especiales Vi un mojón Un mojón Un montón de gente Vestida con el mismo tono Que venían de allá arriba Ese es el uniforme De la academia Si Y también llevan sombreros Con diferentes diseños Según la escuela A la que pertenezcan Luego iremos a buscar A los eruditos De la escuela De iluminacionismo Ellos Ellos lo saben Todo sobre las estrellas Está diciendo que Para entrar en la academia Hay que llevar Uno de esos uniformes Eh Paimon no está segura ¿Qué te preocupa Joymiya? Si entro con ustedes Vestida así Y no llamaría la atención ¿Con qué eres timidilla? Esto no se lo esperaba Paimon No, no, no Quería decir eso Pónganse en mi situación Imaginen que ustedes Son eruditos de la academia Que estudian muy duro Y de pronto Unos forrateros Que visten ropas extrañas Interrumpen en la academia Mirándose a todas partes Y demorando de aquí para allá Oh Paimon sabe ¿Qué te refiere? Eh Se me muestra Tiene atención Si Aunque no debemos Prestar demasiada atención Con lo que piensen Los demás Creo que es algo Que deberíamos tener en cuenta ¿Qué le parece Si yo me quedo pasando por aquí Y así también Podrían visitar Ese teatro Subair Que mencionaron En cuanto a la academia Yo vente de visita Otra vez Cuando tenga un atento Del estilo de Sumero Oh ¿No es King? Ok Está bien Seguro que Nilo Tiene buenas sugerencias Ah muy bien Así podemos verla actuar Esa será la guinda del pastel Bien Yo estaré pasándome por aquí Tendrán que ayudarme ustedes A indagar en el asunto De la lluvia de las estrellas Ok Nosotros nos encargaremos Estaremos de vuelta En un santiamén Ok Vamos a chequear A ver de todos modos Porque A ver que tienen por aquí Déjame Entrar el audio Porque ya es que Ahorita imagínense Es que desde que está Oh Bueno Desde que estamos Ok Ya ha salido Ni más Ni menos Que Fontaine Así que Si Ha pasado un poco De tiempo Desde que Vieron la 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 Misión Así que Es que Es jodito Es jodito Pero es que ¿Qué le puedo decir? De que esto Esto pasa chicos ¿Qué le puedo decir? De que Algunas veces Simplemente Comienzo una misión Y luego Simplemente la dejo Por X razones Bueno En verdad Yo la había dejado Era por el simple hecho De que Necesitaba seguir La misión principal Y tenía que Tener esta misión Que hacer Entonces Era un poquito Más complicado Y bueno Así pasó Pero Sabes No puedo asegurar De que la pueda Seguir al mismo tiempo Algunas veces Una misión así Pero por ejemplo Yo y mi ya no me interesaba Tanto en ese momento Ahora obviamente Es como que Ok Está cool Vamos a verla Que tal No es que no me guste Solamente que No era como que En ese momento Para Saben Para verlo Entonces No Así que Vamos a ver Que tal Ok Aunque dijimos Que deberíamos buscar Alguien de la escuela De iluminacionismo Ahora que podemos Para pensarlo No solo ocurre A nadie que pertenezca A esa escuela Bueno El sabido de la escuela De iluminacionismo Anterior era Azar Azar Paco está convencido Que alguien Se podría ayudarnos En esto Pero no pienso Ir a buscarle Podríamos preguntar Por ahí ¿Qué tal Vamos a ver Alguien de la escuela De iluminacionismo Tienen toda pinta De que están En un dilema ¿Por qué no consultarlo Con quien siempre Le cuenta Todo lo que sabe? Guau Una hija ¿Qué haces tú por aquí? Susto Que da angusto He venido Para reunirme Con algunos eruditos Y al verlos Entrar con cara De preocupación No pude evitar Acercarme Para ver Ver qué sucede Parece que ha llegado En ese momento oportuno Está bien Entonces Te lo contaremos Tenemos un amigo Que ha venido a Sumeru Y quiere ver Un oírme La lluvia y las estrellas ¿Qué tal? ¿Qué ping? Ya veo Tu cara le dice a Femi Que no habrá otra lluvia Y estrellas Hasta dentro de mucho Mucho tiempo Así es Me temo que mi respuesta Le parecía incluso Más decepcionante Seguramente habrán escuchado Alguna vez Que las estrellas del cielo De Teyvat Están relacionadas Con sus habitantes Sí Lo hemos escuchado Muchas veces Si las estrellas Revelan el destino De las personas Entonces el destino Es imposible de cambiar Y se guía únicamente Por una serie De predicciones Inamovibles Tiene sentido Si eso fuera Si fuese cierto La escuela de iluminacionismo Ya ha hecho realidad A su mayor propósito Según las investigaciones Que la escuela De iluminacionismo Ha llevado a cabo Hasta el momento Una lluvia de estrellas Es un fenómeno Resultado De múltiples destinos Intrincados Que interfieren entre sí Aparecen de forma aleatoria Y aunque han intentado Distintos métodos De predicción Ninguno No es suficiente fiable Eso difiere mucho De las leyendas urbanas Que dicen que aparecerá En un periodo determinado O que bendecirá A todos aquellos Que la presencien ¿Quiere decir Que nunca podremos Presenciar una? Siento decepcionarlo Cuando nos contemos Esto a Yomiya Se va a llevar A una decepción Muy grande Con la discusión Que estaba ¿Qué hacemos Después Me se siente tan impotente? Yomiya siempre es sincera Con todo el mundo Y se esfuerza Por proteger Los sueños de los niños Como cuando estaba Con los niños En la playa Hablando sobre El gran tejón Mujina Y ahora que es ella La que tiene Tantas ganas De ver algo La decepción Le va a sentar Como un jarro De agua fría ¿Están bien? Tienes que ha sido Un golpe más duro Para ustedes De lo que imaginaba Pero me pienso Que es injusto Para Yomiya Las buenas personas Deberían recibir Su recompensa Por su acción Ya entiendo Por como lo prescribieron Puedo ver Que es una chica Altruista Y bondadosa Así es Efectivamente ¿Qué les parece Si hacemos como ellos Protegemos su sueño Con una inocente Mentirilla Mentirijilla ¿Y cómo vamos a hacer eso? Le contaremos Una historia Suruna lluvia La acompañaremos Durante el camino Haremos algunas tareas Aquí y allá Y entonces Podrán presenciar La lluvia de estrellas Como recompensa Yo no puedo invocar Una lluvia de estrellas Real Pero si se trata De un sueño Entonces sí puedo Echarles una mano Vaya Eso sería estupendo Una idea Estamos muy agradecidos Esto no es nada De comparación Con todo lo que Ustedes hicieron por mí Puedo servirles De la lluvia de estrellas Como pretexto Para recorrer Sumeros Junto a Yomiya Cuando llegue el momento Soplen esto Oh No flucita Avisaré con tiempo A los aranaras Seguro que está más dispuesto Y cuesta ayudar Cuando les explica asusto Entonces el sueño Será como el que estuviste En el Busca Abdilla Cuando encontramos A Jaipasia Fue prácticamente imposible Que nos diéramos cuenta De que era un sueño Así es Nos llevó mucho tiempo Cuando la ayuda Está dejando terminado Ella también se da cuenta Del cuento Si le cuenta la verdad Llegará el momento La desilusión No será tan grande Ajá Para mí pensar Que esta es la mejor solución Gracias Nahida Ah no hay de qué A mí me gusta Con poder ser de ayuda Pero antes de que regresen Para buscarla Deben idear una historia Convinciente Sobre la ayuda de estrellas De lo contrario Lo descubrirá todo enseguida Fuck Claro una historia Ok Cierto Lo hablaremos por el camino No sé qué puse No me dio ni tiempo Ni nivel Creo que Puse algo Entonces tenemos que conseguir Que Yomiya Crea que la ayuda de estrellas Existe realmente Y para ello Tendremos que hacer La actuación de nuestras vidas Cierto Efectivamente Lo de siempre Completar los desafíos Obtener recompensas Si vamos fuera a presentar Una llave de estrellas Lo que más tendría en cuenta Es el lugar Con las mejores vistas Sí Eso es Se supone que estaríamos Buscándola ahora En lugares de Unios Pero en realidad Le ayudaremos a ver Los mejores paisajes De Sumerio Y a comer divisas De Dada Es fácil de decir Pero no podemos ser Muy estrictos Ni descuidados Con las cosas que le damos O nos descubrirá Lo mejor será Que se nos ocurra Un cuento Rocambolesco Y original Al mismo tiempo Va a ser complicado Me acuerda Un plano de la Utimia Oh cierto La gente no se le habla De pedir deseos A las estrellas fugaces Si nuestros cuantos giras En torno a los deseos Que los deseos A las personas Invoquen la lluvia De las estrellas Uh encaja Para la perfección Entonces necesitamos Un lugar específico Donde se pidan los deseos Si no Todo deseo Estaría cubierto De lluvia de estrellas Necesitamos un dispositivo Con el que poder Encontrar la ubicación Perfecta Y mientras vamos En busca de dispositivo Podríamos pasearnos Por aquí Y comer cosas ricas Por allá Oh ya casi Tenemos el argumento Perfecto De todas formas Da igual Cuál de especial Depositivo Y donde esté el lugar Lo más importante Ahora de conocer a Paimon Bueno Bueno Andando Yoimiya debe estar Hasta allá De tanto esperarnos Claro que sí Regresa a la calle Ajla Ajla Y busca a Yoimiya A ver Debe estar por acá Porque Iba Iba a parar otra vez Pero es que Me gustaría Si lo paro Dejarnos Ok En un lugar Bien que sepa Que no voy a entrar En un ratico Al menos Hasta cuando yo diga Ok Vamos a terminar Esta misión ya Muchas gracias Sin tu ayuda Estaría perdida No es nada Creo que ya va siendo Hora de regresar a casa Espera Espera Esto es para ti Es una figurilla Que compré en Portorno Escuché que a los niños Les encanta Así que este es un regalo Para ti No es necesario En realidad Yo no he hecho nada No pasa nada Toma Mira que sonrisa Tan alegre tiene Si la colocas en tu casa Si la colocas en tu silla De verdad Seguro que tú también Te alegras de verla Quizás piensas Que te estoy diciendo Una tontería ¿Eh? ¿Por qué me voy a poner Contento Yo también Solo porque la figurilla Lo de este Pero esa es la magia De una sonrisa Si no me crees Puedes probarlo por ti mismo Cuando hablas de mi hermoso Varias veces Día a día Lo entenderás En realidad Creo que ya comienzo a sentirlo A ti te encanta hablar Y también adora sonreír Lo que no entiendo Es por qué eres tan positiva Nunca había conocido A nadie como tú Lo siento No se me da muy bien hablar Pero ya que hiciste Acertaré tu regalo ¿Quieres que te acompañe De vuelta a casa? No hace falta Conozco en el camino Ay, está en silla de ruedas Merga, pero ¿Por qué no pones tan así? La niña en silla de ruedas Se marcha Hola Llegan al momento preciso ¿Quién era esa niña? Ah, se llama Avin La vi con cara aburrida Y tristón Y se puso a hablar con ella A principi era un poco tímida Pero entonces le dijo Que acabé de llegar a su mar Y que me había perdido Que necesitaba que un lugar Y yo me dedicase El camino Y que todo el mundo Estaba demasiado ocupado Para ayudarme Le dije que si me dedicaba El camino Yo le debía empujar En su silla Entonces tras dudar Por un momento Acabó cediendo Aunque en realidad Sé que estaba un poco perdida Aquí los caminos Dan vueltas y más vueltas ¿Qué mareo? ¿Te dijo que es lo que le pasaba? No, no quiso contármelo Además, se le preguntaba Seguramente le vendían La mente de recuerdos tristes Pero presiento que tiene que ver Con el hecho de no poner Ponesse de pie Solo dijo que estaba enferma Y que no sabía Cuando podía recuperarse Cada vez que se iba Por algún lugar muy concurrido Ya se quedaban mirando Todos los lados a su alrededor Al principio pensé Que tenía que la empujar Pero cuando me fijé Su mirada no vi más Que nostalgia y aflición Es difícil sentirse bien Cuando entonces se derroba así Al comienzo apenas Me dirigió la palabra La mayoría de sus respuestas Se le imitaban así Y no Al principio era como si yo Hablaba sobre las alfombras Comidas Las diferencias De su mirada y mi hogar Pero entonces Comenzó a soltarse poco a poco Los niños introvertidos Siempre son así Aunque quizás ustedes mismos Escucharan la mayor parte De lo que dijo Eso es porque ya había Bajado la guardia ¿No dice que los comienzos Son difíciles? Por cierto ¿Se enteraron de algo nuevo Sobre la lluvia de estrella? Vas a alucinar con lo que averiguamos Estamos de suerte Podríamos ver la lluvia de estrella De Sumero ¿En serio? Estupendo Si lo hubiera buscado yo sola Seguro que lo hubiera Logrado encontrarla Quizás no Pero quizás sí ¿Eh? ¿A qué te refieres? La lluvia de estrella Aparece como respuesta A los deseos de las personas ¿Respuesta a los deseos? Nunca había escuchado algo así No se le pide deseos A la lluvia de estrella Sino que son los deseos Los deseos que le invoca ¿Es eso? Ah, entonces Hace tiempo que estoy lista Pueden estar tranquilos ¿Te refieres a lo que nos contaste Sobre utilizar la lluvia de estrella Como fuente de inspiración Para estos fogos artificiales? Es el mismo motivo Pero no lo consideraría un deseo No creo que sea suficiente Para invocar una lluvia de estrella ¿No creen? ¿Ah? Sí, tiene razón Wow, murió el suelo Y si ese es el caso Tendremos que practicar Pidiendo unos cuantos deseos ¿Podrían venir conmigo? Ponedme una de mis ideas Luego podría decirme si me entienden En cuanto a mi deseo De momento es un secreto Podríamos ir a otro sitio Que encaje mejor con nuestro ánimo Sí, y ya de paso Te enseñaremos las vistas más espectaculares Que más amas hayas visto Hay más lugares que visitar Pues vamos ahora mismo Ok, 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 ok Lo estamos logrando Lo estamos dirigiendo a la montaña De Vantaka La montaña de Vantaka De Vantaka ¿De qué? De Vantaka De Vantaka Me está durmiendo demasiado el cuello No entiendo que Que diantres en lo que me pasa Creo que dormí fatal Esta mañana Creo que dormí fatal Uy Aquí tenemos Wow, esto de lo que estaban hablando Es increíble No me lo esperaba tan grande Espere, no comenzará a moverse De repente, ¿verdad? ¿Qué no cuando el pánico Lleva mucho tiempo sin moverse? Es cierto, hasta le ha salido musgo Pues en marcha Ya tengo algo emocionante Que contar cuando regrese Está viendo el bicho este Venga, en verdad Eso poco se habla De los guardias de las ruinas Estos gigantes O sea, es Simplemente increíble Fascinante Es otro nivel O sea, te tengo algo que pregúntate ¿Ya encontraste a tu hermana viajero? Uh, no Sí, pero dijo que nos volvimos a matar al final de viaje Y ya no nos volvimos a ver Ah, ok Sí, claro Ok, estamos hablando de este hermana Vaya, parece que tienes ya estas cosas Sobre la cual eres profesional Sí, así es mi hermana Pero ahora como no tuvimos la oportunidad de hablar ¿Qué tal la encontraba? ¿Tenía buen aspecto? ¿Ha cambiado mucho durante todo este tiempo? A ver qué dice A ver qué dice Bueno, según salta apenas ha cambiado Eso lo dejo más tranquilo Ah, yo sé que todavía me he quedado tranquilo Ok Cuando ha llegado el final del camino Seguro que se comprenderán mejor Bueno, yo no sé eso Al fin y al cabo son hermanos Ya, pero podemos ser las dos caras de la misma moneda Puede ser que ella tenga una razón por la cual ir por el abismo Y nosotros una razón por la cual protegerlos a la gente del mismo Ah, está complicado Creí que no lograríamos subir hasta aquí Qué vistas tan impresionantes Tengo ganas de gritar en el vacío Todo pulmón No es en todo seguro que podamos ver la lluvia de estrellas desde aquí Pero es un buen lugar para ir practicando Oh, cierto Con tanta diversión Por poco me olvido de lo más importante Antes de partir de la suma Mucha gente se enteró de que iría en busca de la lluvia de estrellas Así que me encargaron que pidiera sus deseos Le dije que podían escribir una entidad de papel Y antes de darme cuenta Ya había reunido decenas de deseos Wow, ¿tanto? Entonces, ¿quieres ayudarle a pedir todos esos deseos? En parte sí Pero lo más curioso es que ¿Por qué todo el mundo piensa en deseos En cuanto mencionan una lluvia de estrellas? Después de pensarlo con determin... Detenimiento Por fin, lo comprendí La gente deposita sus más preciados recuerdos En los fuegos artificiales Y estos se iluminan cada vez los fuegos artificiales Estos se iluminan cada vez que los fuegos artificiales Ascienden al cielo En pocas palabras Los fuegos artificiales simbolizan el pasado Y si las personas piensan en deseos En mencionar las estrellas Es porque los deseos contienen sus esperanzas Más ansiedad para el futuro Los fuegos artificiales representan el pasado Y las estrellas del futuro Ambos conforman un espectáculo deslumbrante en el cielo Pero transmiten significados completamente opuestos Es una maravilla, ¿no creen? Lo es ¿Será tan solo una casualidad? Yo creo que no Es más, mi antepasado tampoco lo creyó Esa debe ser la razón por la que encontré Inspiración de la lluvia de estrellas Su método era un deseo ya de por sí Que el pasado y el futuro se contaran Y funcionaran su belleza Al principio me lo tomé como una broma Como una excusa para explorar de nuevos horizontes Y ver la lluvia de estrellas Pero al final todos acabaron confiándome en sus deseos Y este viaje se convirtió en una especie de misión Yumiya Lo has dicho muy bien Y pensé que Palmon creyó que necesitaría práctica ¿Eh? ¿Y ya está? ¿Entendieron lo que quería decir? ¿Vean la impresión de que ha quedado un tanto confuso? Son conceptos demasiado abstractos, ¿no? Es complicado describirlos con palabras ¿Has pensado que pasaría si no encuentras la lluvia de estrellas? Mmm Ya me había planteado esa posibilidad alguna vez Y te soy sincera Sería una verdadera lástima Sé que ese es el escenario más realista Y que es poco probable que la suerte esté de mi lado Pero la premisa de todas las leyendas Es la fe precisamente Si no hubiera dado el primer paso Esa lluvia de estrellas nunca habría venido a mí No hubiera llegado hasta aquí Y no habría descubierto que la lluvia de estrellas Responde a los deseos de la persona Y no habría podido contemplar los hermosos paisajes de Sumeru Estoy ansioso por descubrir Que me depara cada paso que da en esta travesía Yumiya es increíble, ¿a que sí? Ah, que chido, ya confío mucho en ella ¿Eh? ¿Dijiste algo? No, no, papá no piensa que estás haciendo un buen trabajo con los deseos Ahora, necesitaremos otra cosa Verdad que sí Como dijimos antes, ahora solo tenemos que construir un dispositivo Para eso debemos encontrar el mineral más puro de Sumeru Eso, y luego lo usaremos por construir una herramienta de observación Para encontrar el lugar donde aparecerá la lluvia de estrellas Con que el mineral más puro Podríamos ir a otro sitio a buscarlo Entonces, ¿qué me parece si regresamos a la ciudad de Sumeru y le preguntamos al herrero? Hacerle un rato con él mientras llevaba bien de paseo Me hubiera la sensación de que ese señor ha visto mucho mundo Seguro que sabe dónde deberíamos buscar ¿Eh? ¿Y no crees que sería una molesta para él? Si le trata de minerales, ¿a quién iba a saber más que un herrero? Tienes razón Vamos, ojalá pudiéramos ir volando hasta allí ¿Qué vamos a hacer ahora? Si de verdad le preguntamos al herrero, se va a reír en esta cara Tenemos que ser cautelosos Ah, qué remedio Podemos tener especial cuidado con lo que hice para no meter la pata Cuando comenzamos todo esto, Pamela se sentía culpable por ocultarle a Yumiya la verdad Pero ahora podemos sentir que nuestra decisión fue lo mejor Yo también quiero que vea la lluvia y la estrella Sí, por eso hacemos todo esto Es que si llegamos antes con el TP, ¿eh? Ella va de todos modos, o sea, ella va a tener que ir para... Ella va a tener que ir a pata O bueno, es que nosotros también se piensa que nosotros también vamos obviamente con ella, ¿no? Pero a ver, si no le decimos Mira, Yumiya, nos vamos a adelantar un momento Que tenemos que hacer unas cosas antes, tal O, mira Yumiya, que tal No sé, no sé, no sé Podrían inventar algo para... Luego decirle como a qué tipo que... Mira, puedes ir e improvisar un poquito acá, un poquito allá De tal mineral o mineral que se vuelven en el desierto No sé, algo así, ¿me entiendes? A ver Brother Ah, ah, hangar Ah, hangar Le explico a la galera por qué fueron a verle A ver ¿Quieren usar el mineral más puro para crear un dispositivo con el que observar los astros? Hmm, un lente fabricado a medida debería ser más que suficiente Sin embargo, el mineral más puro no es una descripción lo suficientemente específica Sería más sencillo si fuera más concreto ¿Qué otra alternativa nos sugiere? La verdad es que todo esto suena muy extraño Nunca voy a hablar de una lluvia de estrellas ¿Seguro que no me están tomando el pelo? Disculpe, señor Herrero, pero si de verdad que le estamos tomando el pelo a alguien Perdón, Inazoma se encuentra a lesa Así que es probable que algunos detallitos clave se pasasen por alto al cruzar el mar Pero quiero intentarlo, cueste lo que cueste ¿Podrías ayudarnos con la poca información que tenemos? Oh, haré lo que pueda ¿Qué tal si uso los materiales que recuerde con la descripción y construyo un prototipo para ustedes? Sería estupendo, lo dejo en su mano Muchas gracias por su ayuda Pueden ahorrarse las cortesías Al fin y al cabo ustedes son mis clientes Además, de vez en cuando me viene bien saliente mi rutina de trabajo El Herrero se sirve de sus habilidades para fojar tres lentes de materiales diferentes Escojamos uno cualquiera y ya está No lo vamos a utilizar de todas maneras A ver No, no va a servir de nada No es mi mejor trabajo Pero no servirles para uso de él Pero está lejos de ser un oro maestro ¿Por qué de repente es tan exigente? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y ahora qué? No se preocupe por los materiales Si tan engorroso es conseguirlos Nosotros iremos a buscarlo Quiero probar todas las posibilidades Ya que estamos hablando de leyendas Yo también les contaré una sobre Herrero Es una leyenda sobre una mineral que conocen todos y cada uno de los herreros de Sumeru Posee unas malificas propiedades que no se hallan en ningún otro material Todos los herreros sonan con poder fojar algo con ese mineral Hay quienes dedican toda su vida en su búsqueda Hay quienes lo han conseguido pero no lo han podido utilizar ¿Por qué? Porque es un bateaje muy especial Muchos sienten que no son suficientemente buenos como para usar los que no son aptos para formarlo Podría decirse que no solo se representa la cupida de los materiales Sino que es el ceniz de un herrero consumado Practico si para para mejorar mi habilidad Así, cuando le encuentre ese material No dejaré pasar la oportunidad ¿Quiere decir que simboliza un sueño? Sueño, propósito, obsesión, esmero Llámelo como quieran Pero si lo que buscan es la pureza Ese mineral es la respuesta Se le conoce como Azurroca Pero ni los demás herreros ni yo hemos llegado a ver nunca Más bien es como un objetivo Pero también es una especie de advertencia Eso concuerda con la leyenda de la lluvia de estrellas ¿No les parece que deberíamos ir a buscarlo? ¿Esto en serio cree que podríamos encontrarlo? No perdimos nada por intentarlo Bien dicho Al final trata de seguir dentro de una leyenda No importa que sea verdad o no Si lo encontramos será un gran logro Pero si no ya contaremos algún sustituto Pues visto de esa manera Disculpe, no lo he visto por aquel no niño de silla de ruedas, ¿verdad? Yo la he visto, hace mucho que no estuve con ella ¿Eso hace algo? ¿Sabes a dónde se fue? Todavía no ha vuelto a casa Oh, sus padres ¿Cómo que no ha regresado? Cuando nos despedimos mencionó que se marchaba a casa Esa niña Perdóname si perdí el adjetivo Soy la madre de Avin Ha estado muy triste desde que enfermó Y soy obligado a usar la silla de ruedas Me tiene muy preocupado No quiero ni pensar qué pasaría si cometiera una imprudencia No se preocupen Solo la ayudaremos a encontrarla Aunque apenas la conozco Me parece que solo es un poco introvertida No creo que haga nada envejado Eso espero Nunca quiere contarme nada Todavía es porque piensa que no tiene sentido alguno Pero si no me dice cómo se siente Tampoco puedo saber con lo que le pasa por la cabeza Dejamos decir las palabras equivocadas Y enfadarla todavía más en un momento de desesperación No se apuro Si todavía no ha vuelto a casa Debe ser porque no sabe cómo expresar su sentimiento Ahora solo necesita que la deje en moda sola Me gustaría preguntarle algo ¿Hay una razón por la cual Después del tiempo No ha logrado apresar su condición? No estoy segura Pero el incidente fue un golpe muy duro para ella De pequeña era muy atlética Le encantaba correr y saltar Soñaba con convertirse en una gran aventurera Pero después enfermó Y sus piernas se quedaron sin fuerza Jamás pudo volver a ponerse de pie He visitado a cena de médico Pero ninguno es capaz de encontrar una solución Siempre me dicen que hay que darle tiempo Pero nadie sabe con qué certeza Si volverá a levantarse por sí misma Ella está convencida De que sus piernas nunca se recuperarán Y piensa que sus sueños se quedaron destruidos para siempre Fue tan repentino No es justo Entiendo Pensaré en alguna solución Para convertirse desde que vuelva Lo siento amigos Tendremos que dejar la ayuda de estrellas Para más tarde La seguridad de esa guía es más importante Nosotros vamos contigo Señor Herero ¿Recuerdas haberme visto una guía en Sino de ruedas? Lo siento No presta atención Tendré los ojos puestos en el yunque Pero si buscan a alguien Les recomiendo que pregunten a Sare Él es mi proveedor Si hay alguien en la corriente De quien y quien viene Y la calle Al Da Al Aja Es él ¿Sabe dónde podemos encontrarnos? Seguramente esté por allí descansando Está a dos pasos de aquí O es aquel El del alquimio Muy bien Gracias por su ayuda Vamos Vayamos a preguntar allí No se preocupen No debería haber ido muy lejos Mil gracias Yo estaré preguntando por los alrededores Si logran encontrarla Por favor háganmelo saber Gracias de nuevo Oye Le ponemos la música Ahí de tensión Pam, 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 pam A ver Aquí tenemos que ir A por ese tipo Ok Déjame por cierto Espérate Voy a aprovechar Como estoy acá al lado Voy a hacerme La resina Ahí está De una vez Bueno Para tener Para tener La latadilla Para yo saber De que estoy Estamos haciéndolo bien Estoy Ah, bueno Venga, va Estoy llegando por otro lado A ver No sé que no está Como un poco alta No la siente Como un poco alta Me siento muy raro Por cierto De estar por Sumeru Que pues ya que Visité fontaine Estoy por debajo del agua Y todo eso Ahora se me hace No sé por qué Raro Se lo juro Es un sentimiento extraño Hola ¿Has visto a una niña En silla de ruedas? Oh, ahora que lo dice Quiero haberla visto Estaba cargando unas cajas Cuando la vi respirando Agitadamente Mientras empujaba su silla ¿Cuál? Le pregunté si necesitaba ayuda Pero fingió que no me había ido Por lo que dice Hay algo que le preocupa Sí, eso pienso yo también ¿Qué sucede? ¿Acaso se ha perdido? Así es, estamos buscándola Ya veas, es preocupante Ya sé Voy a preguntarle a mis amigos Si saben algo Se fue a esa dirección Pregunto a la gente Que encuentren en el camino Debería poder encontrar Alguna pista por allí De acuerdo Gracias Se averigua algo Me voy a comentarles A los tipos de con bandanas verdes Ah, te refieres A los de reglamento de los 30 Eso está hecho A ver, sigue preguntando Por esta chica Ah, los niños Los niños Los niños siempre saben cosas mal Ah, bueno Ni dale Este bicho Hola, estamos buscando Una niña que va en silla de ruedas Oh, me parece a ver la vista Acabo de irse en esa dirección Solo por cumplir con mi trabajo Le pregunté dónde iba Me contestó que trajo un asunto Muy importante que hacer Y que no la molestase Vean Qué reacción tan extraña La cuestión es Que se sale de la ciudad Siguen en el camino Seguramente logren encontrarla Entendido Gracias Ok, seguimos yendo a buscarla No sé qué va a querer hacer esta niña Seguramente termine Acabando con Con todo el tema De la lluvia de estrellas Y todo, fíjate Bueno, ¿Has visto una niña En silla de ruedas por aquí? En silla de ruedas Oh, así que eso era No me fije mucho Pero vi una cosa Depender a toda velocidad Por esa cuesta de allí Uy No, qué peligroso Sí que lo es Fuera de la ciudad Se encuentra todo tipo de terrenos Y si se trata de una niña Ya veíste que se fue por allí, ¿no? Vayamos de inmediato Gracias Uy, que se fue deslizando Eso está peligroso Pero bien Ah, mira La encontramos Acá está Por cierto Ya se va a acabar el banner Que ahorita está Jelan Que yo no lo sabía Y creo Jelan C2 Es Para pensar, señores Igual que este Igual que este Pero es que no quiero Que me salga este arco Aumenten un poco O sea, es que O sea, no quiero No quiero Este Esta vaina No sale rentable ¿Me entiendes? Igual que Que esto, o sea Ese arco Es muy complicado Tiene que ser de que Es como Papá se asegura No, la verdad No lo es No lo es No lo es Lo que me tiene nervioso Que no lo es A ver Ah, ahí se cayó Oye, ¿estás bien? Me he caído en la silla Si en ella Soy incapaz de moverme ¿Por qué? No pasa nada No pasa nada No importa Es que no te has hecho daño Yo cuidaré de ella ¿Podría encargarse En cuanto a su silla? Claro que sí Volvemos pronto Ok Ay, poichito A ver Examina los alrededores ¿Qué es esto? Después de que Dice que yo Posible crecer Continuar avanzando En esta dirección Seguimos Por acá Y de aquí Ristoramos el ojo De aquí Y luego Se va por acá ¿No? Seguramente Ha caído por acá Oh ¿Qué son los sillos? Déjame dispararle Vengan acá Facilito Agarra la silla Oh shit Me pica Todo El cuerpo No, no todo el cuerpo Me pica Una cosa Dios mío Ya está Ok Y bueno Tengo que decirle Que Yo y Miya También está bien Debería haber jugado Con ella Así ya no se ha roto Es nuestro día de suerte Menos mal que no se ha dañado Uy, discúlpenme por Bostezar demasiado chicos Es que de verdad Son las 4 de la mañana No estoy jugando Bueno, estoy jugando Porque quiero ver si la puedo Completar entera No, pero No quiero que mi familia Tengo que volver a gastar dinero ¿Ya estás más tranquila? Seguro que te asustaste mucho Todavía está bien Ya pasó Nosotros te protegeremos De regreso a casa ¿Quieres contarme ¿Por qué viniste aquí sola? Si no quieres que nadie más se entera Nosotros le diremos a nadie Eso es Puede confiar en nosotros La figurilla Aranara Mi mejor amigo Ya no está ¿La figurilla? ¿La que te regalé? Sí, mi enfermedad es muy grave No solo mis piernas no tienen fuerza Sino que también se me olvidan las cosas Antes me contaba correr por todas partes Me gustaba la sensación que tenía al correr El sonido del aire soplando Y resonando mis oídos Pero cuando mantengo Primero me manejo sentada En esta silla más borrosa de huevo Cada vez me cuesta más recordar Cómo se siente Cuando algo te encanta Pero en el momento que vi esta figurilla Recordé que solía tener Un mejor amigo Que siempre me acompañaba a correr ¿Un aranara? Momento ¿Es que era un aranara? Es decir No puede ser un aranara ¿Verdad? Son solamente cuentos de niños No lo son Ellos existen de verdad No pueden ser más reales No pasa nada Todavía está bien Calma Cuéntanos exactamente Qué pasó Para que podamos ayudarte Lo siento Me dejé llevar Al fin de la cama Tampoco puedo demostrarlo Pero nosotros Somos fucking Amigos de aranara Todo el mundo dice Que cuando los niños Se convierten en adultos Ya no son capaces De ver a los aranara Y que se despiden De ellos para siempre No recuerdo su nombre Ni que aspecto tenía Por más que lo intente No logro recordarlo Pronto olvidaré Lo que sentí Al correr a su lado No quiero ser un mayor No quiero Ahora lo entiendo Cuando viste la figurilla Te recuerda a tu amiguito Veniste hasta aquí Para empezar de cambio Un escarpado Para buscar y hacer Recordar su amistad ¿Verdad? Sí Quiero ir a verlo Y decirle que no me enfade Eh Que no me enfade Que no se roten Estas promesas Eso es lo que Me ocurrió esto No estoy enfadada Con él Para nada Vamos No te pongas triste ¿Qué se pone de mal humor Cuando le sucede algo bueno? ¿Algo bueno? Claro Porque ya has logrado Recordar algo más sobre El aranara ¿No? Si sigue recordando cosas Seguro que conseguimos Encontrarle Y yo te ayudaré Yoimilla ¿Quiere decir Que tú también Puedes ver a los aranara? Lo siento De eso no estoy segura Acabo de llegar a Sumeru Quizás no me haya encontrado Con ninguno todavía Pero también es posible Que no sea capaz de verlo Pero eso no importa Quizás ella no pueda verlo Pero seguramente tú sí Oh ¿Qué hacemos ahora a Sarge? Eh Paimon quiere ayudarla Con todo el corazón Ella no merece nada de esto Ni la enfermedad Ni la pérdida de su amigo Solo que Sí, yo sé que Es muy complicado Todo para mí Ah, y antes de ayudarte Yoimilla Podemos hablar contigo un momento ¿Eh? ¿Conmigo? Está bien Espera aquí Volveremos pronto Y le vamos a contar Como que mira Si es Tintan Pero sol Tan y tal Y no lo puede ver Y olvídate Que lo vamos a ver ¿Qué sucede? Se pusieron cerros de repente ¿De verdad crees en un Ananara? ¿Creen que ha hecho demasiadas promesas? Tranquilo Sé que lo hago Su finalidad es encontrarlos Ananara Para recuperar su felicidad Y el proceso De ahí donde necesito vuestra ayuda Creo que su enfermedad Le hace sentir que es más Para hacer sus sueños realidad Y le provoca el dolor A recordar el pasado Cada persona crea Su propia fantasía Por mera casualidad Ella conoció a un Ananara Es por eso que Si le llevamos a reivindicarse el sentimiento Su amigo Ananara regresará también Así que eso es lo que tenías en mente Por supuesto Los adultos solo confían en hechosos objetivos Y a veces acaban haciéndose La fantasía de los niños Pero yo pienso que las cosas subjetivas También se pueden recuperar ¿Qué opinan? ¿Vienen conmigo? Ah, está muy entusiasmada Yuimiya Hasta se te ha olvidado El promocito de tu viaje Ah, si no hacemos algo por esa niña No podrá ver la lluvia de estrellas en paz Y aunque parezca aquí y ahora Y las estrellas del cielo Tampoco querían que una invocación Fuera una persona desalvada ¿Verdad que no? Nunca debería de tu forma de pensar ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Nosotros podemos invocar a los Ananaras Y tú eres una Anara buena Yuimiya ¿Lo dices en serio? Tú solo observa Nos tenemos un truco bajo la manga Sopla las hojas Para invocar a los Ananaras Oh ¡Guau! ¿Es una Ananara? A la verga ¡Qué gran sorpresa! 12 años no mencionó nada Sobre Anara extraño A Purbo confía en Ananurio Si no fuera así A Purbo no parecería Eh, perdona Pero es una situación especial Soy yo quien debería pedir perdón Disculpe, déjame que te lo explique Sé que prefieren ser visto solo por los Naras en quienes confían y que no esperaban que yo interviene Pero esta niña solía tener un amigo de la Nara y hace mucho tiempo que no se ven Ella está enferma y deprimida y su memoria se vuelve cada vez más burrosa Es muy triste tener que despedirse de su amigo de esa forma Ella nunca habría deseado que eso ocurriese Eh, Arapurbo recuerda a Nara Avin y... A la Shani Todos Naras crecen Cuando crecen se despiden de niños que eran pasados Todos Naras quieren prepararse para ese momento Pero pocos para los que lo consiguen Oye, por eso quiero ayudarlo Porque su mundo todavía es demasiado pequeño Por eso portan tanta pena Lo único que ella puede hacer es contemplar cómo desaparecen una tras otra de tantas cosas Que un día le hicieron feliz ¿Por qué la vida es tan injusta? Arapurbo entiende Mundo de pequeña Nara es pequeño Por eso decepción es muy muy grande Exacto, quizá nosotros ya aprendiamos a vivir con la mala suerte Sabemos cómo encarar la tristeza y la desilusión Pero para ella esta es su primera vez Todos tenemos tropezos en esta vía Pero lo más importante son unos momentos como este Apóyanos los unos a los otros Parece que Nara Roja aún no ha crecido ¿A qué te refieres? Tampoco es muy importante para Nara Nara camina de mano de tiempo Recuerda muchas cosas y olvida muchas otras Pero Nara Roja es diferente Nara Roja sabe cómo piensan pequeños Nara Corazón es muy puro y espíritu es cálido como sol Arapurbo cree que Nara Roja es confiable Eso significa que Arapurbo puede llevártela donde está Arashani Gracias Gracias por confiar en mí Arashani está en el arboleado de Montinja Pero Nara Avin no puede ver a Arashani hasta que no esté preparada Por eso no es muy difícil Deja que Arapurbo guíe a Nara Ok Arapurbo Y Arashani Arashani y Nara Avin Eres una buena Nara Ven, esa historia La historia de los De los Aranara Es algo que está demasiado Underrated Que todo el mundo debería chequear Ven, y que es De verdad para hacerlo Poco a poco Vérselo Vérselo No recuerda todo Ni recuerdos ni sueños pueden faltar Sueños Pero yo no puedo ponerme de pie Aunque lo hiciera No sé cuánto tardaría No tienes que preocuparte de eso Nara Avin tiene que recordar Que sus sueños están conectados con corazón Y no con cuerpo ¿Mi corazón? Arapurbo acompañará a Nara hasta acá Ahora Nara Avin deberá buscar por sí misma Por sí misma cosas más valiosas para ella ¿Eh? ¿Eso fue todo? Parece que el cielo en esta zona también ha cambiado Mi corazón ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Me has puesto de pie! No me canta moverme No siento nada extraño Me siento igual que antes Cuando todavía no había enfermado Eso quiere decir Que estamos dentro de un sueño ¡Fuck! No, la primera vez que nos entramos en un sueño Corazón mencionó que no tenemos Nada que preocuparnos Avin puede moverse Avin puede moverse Miren, me he levantado Ah, estoy de pie Eso es maravilloso Si podemos ir junto a buscar a Arashini Echamos una encarga Muéstramelo rápido que eres Esa no me la he recuperado del todo todavía Da igual, vamos allá A correrse de hecho No me da miedo competir con una adulta Corre, Gazzelabin Esto ha sido lo mejor de que me hubiera esperado No necesitaba mucho tiempo para recuperarse Ah, debe ser el poder de los deseos Ah, vayamos tras ella Una estrella florecido en el cielo Dirígete a la rueda de Montiñino Tal, ya Alcanza a Avin Tranquilo, que te hace ya como correo Ah, me encanta como salta Qué cute Ah, no está Nada mal Ah, si hubiéramos corrido con una estensa más larga Seguro me hubieras alcanzado Ah, Avin Eres tan rápida como Yuemilla Antes gané carreras contra muchos adultos Que atacan las piernas más largas No significa que corra más rápido Lo importante es estar en forma Dentro de unos años Me darás mil vueltas Veamos, ¿hacia dónde debemos ir ahora? Uh Ah, miren Más adelante hay algo flotando Eso es ¿Una estrella? ¿Quiere que la sigamos? Tal vez sí Sigámosla Ok Uh, mira No somos Yuemilla Ok Yo Uy Ven acá Si le pegamos De manera que le pegamos Ok Colocamos ahí Estamos yendo a A aquel lugar Oh, shit Me asusté Pensé que me la había matado ¿Qué tal? ¿Te queda energía o ya estás cansada? Es cansarse el esfuerzo de correr A mí me gusta todo lo que se supone correr Dale para allá Estamos en el centro Estamos en el centro de la broma de los granadas Ok Necesito esto para Para el Wanderer Continúo persiguiendo la idea Yo la continúo hasta el fin del mundo Hasta que ya me digan basta Es que no sé si esto tiene que ver en parte Es lo que yo decía Lo del material Puede ser de que Ya No, no, no No se necesite Que sea simplemente sabe De que no Tiene que haber necesitado material Buah, están probando Las setas gigantes Son tan grandes Que podríamos tomarnos sobre ellas Que de repente Lo del material Pues sea como que Una broma de X ahora Y que ahora Vaya Podamos ver La lluvia de estrellas Puede ser Hemos llegado a nuestro destino Pero venir a esto Es de ninguna narana Solo hay una roca gigante Me siento feliz Ya casi había olvidado Cómo se siente ¿Saben qué? Cuando no era capaz de correr Sentí que mi mundo Se había vuelto diminuto Pero si continuaba avanzando Hacia adelante Puedo contemplar nuevos horizontes Como si el mundo se expandiera Sin límites ante mí No tengo ni idea de cómo lo hice Estoy seguro de que es gracias a ustedes Ah, y eso no importa Lo importante es que Recordaste muchas cosas Los recuerdos no solo representan El pasado También tienen el poder De iluminar nuestro futuro En cuanto te haya recuperado De tu enfermedad La felicidad volverá a estar contigo Gracias, Yomida Gracias, chicos Sigamos buscando a Arashini No parece que esté aquí Cierto, pero entonces ¿Por qué nos han traído La estrella hasta aquí? Eh, no puedo apartar Los ojos de esta roca Yo tampoco sé Tan ver de lo que es Pero me resulta familiar Como si fuera una parte de mí Ya sé ¿Será que es a su roca? Ah, a su roca Oh my god Que bien se les ha dormido A seguir el juego Por un momento Me olvidó de Azu Es un mineral este Que simboliza las aspiraciones Y los sueños de una persona Si lo puedes ver Lo significa que ya recobré Lo que perdiste Aunque de eso se trata Suena como si uno de esos cuentos Para niños Pero ya deje de creer en esas cosas Mmm Aún así me alegra Volver a creer en ellos Oh shit ¿Pasó a través de ella? Es un dominio Vayamos nosotros también Vayamos nosotros también Es un dominio Ey, hoy día No tenemos otra opción Sardex Oh pues Ah, ok No es un dominio No traje salvo Pero no parece que haya cambiado Nada de los alrededores ¿Cuánto tiempo se invierte En Arabin? Ha pasado mucho tiempo ¿Cierto? Arashani ¿Por qué tan triste? Oh, Arashani sabe En realidad esa cara es de felicidad Arashani Ah, que viaje tan magnífico En prepararon los Aranara Para nosotros Nosotros ayudaron a Ava A recortarse con su mejor amigo También nos mostraron Que es exactamente la Azurroca Ahora tendremos que ir En busca de nuestras Azurrocas ¿Eh? Tengo que conseguir La lente más pura Así se ha hablado Ava no sabe de por qué Pero también gente Que lo lograremos Ese es el espíritu aventurero Primero tendremos que llevarla De vuelta a Sumeru Seguro que su madre Sigue la armada Admiré que pensaban Entre sus ojos Como si de un sueño Se tratase Según abrió Y se había regresado A un lugar Donde se encontraban Ok El sueño Se ha acabado Pero fue un sueño adorable No te pongas triste Mira quién está a tu lado Arashani ¿Aún estás aquí? Arashani te debe disculpas Arashani quería encontrar A Nara Abin Pero no recordó A qué hora volver Arashani no se te había Entrado en la ciudad No vio a Nara Abin Y pensó que Nara Abin Había hecho nuevos amigos Es normal y no tiene remedio No hay de qué preocuparse Está bien Lo entiendo Todo esto pasó Porque perdí los ánimos Pero ahora lo entiendo Yomia tiene razón Todos tenemos mala suerte Pero siempre podríamos Apoyarnos los unos a los otros Gracias a la ayuda de todos Se han recuperado Mis recuerdos y mis sueños Ah Tú también nos ayudaste Mucho pequeña No tienes por qué dar las gracias Nosotros no sabemos Por dónde empezar A buscar la surroca Pero ahora nos quedamos Por buen camino ¿Será más fácil encontrarla? Yomia ¿Quieres ver una lluvia de estrellas? ¿Verdad? ¿Es por eso que buscas la surroca? Sí, y cuando la encontremos Podríamos acompañarnos Si es por eso Entonces yo estaré encantada De prestarme a su roca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Acaba de sacarse un lente del pecho? Yo tampoco entiendo nada ¿Cómo sabía que le necesitaba esto? No lo sabía Lo único que sé Es que tú me ayudaste a recuperar Mi mejor amigo Así que quiero conversarte Con mi bien más valioso Y entonces la luz se convirtió en esto ¿Es lo que necesitas? Gracias No esperaba que resolviéramos Nuestro problema de esta manera Entonces voy a probarla ahora mismo No tengo muy claro cómo se usa Así que me guiaré por mi intuición ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, creo que ya la encontré Es más que obvio Vamos, yo le indicaré el camino Te iremos a casa En cuanto terminemos de ver la lluvia de estrellas Además quería darle las gracias a ustedes Por su ayuda Pero sería mejor que me abro las cortesías Y que le haga un cumplido de todo corazón Solo me abro el cuentacuentos Que he conocido nunca Ah, qué coincidencia La pulga también piensa lo mismo de ti No era roja Lo que voy a ver el cuentacuentos ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Cómo se sacó esa baile de pecho? O sea, esto es lo más Lo más random Así De la nada ¿Me entienden? Como que Bueno, mira Ahora sí Vamos a poder creernos Lo de la lluvia de estrellas y todo A ver Desde un punto álgido ¿Por qué me duele tanto? Uh, silencio, silencio ¿Por qué me duele tanto? 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 Esto, esto está pasando en verdad Están in Game Sería más allá bonito No, no. 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 No, no.